Coyotito, Coyotito, Princis, Princis, eres Coyotito o eres Princis? Tienes bonitos ojos, Princis, te cambio mis ojos por tus ojos, Princis, deja mi pantalón, me lo vas a romper, me vas a tener que comprar un pantalón, peluche, me vas a tener que comprar un pantalón porque la princesa me esta rompiendo mi pantalón, mira, allá va a salir peluche dentro de allá, porque la princesa me esta rompiendo mi pantalón, era la princesa, que jugo a tona, la princesa, ir a la ira a la ira, princis, princis, porque me quieres romper mi pantalón, princis, que tan mal te caigo, que onda, princis, princis, ándale, ya te chingas, las hormigas, ya, ya te chingas las hormigas, ya, ni modo, ya te chingas las hormigas.